El anime comienza con nuestro protagonista Sota Tawara despertando en un tren mientras viaja hacia su pueblo natal. Luego va a ver a su amigo que le pregunta si volverá a abrir el local familiar de Udon, a lo que Sota responde que no tiene ganas. Pero el amigo insiste en que continúe con la tradición familiar, aunque al parecer Sota nunca aprendió las recetas de su padre. El amigo le echa en cara que si él no lo hubiera llamado, Sota ni siquiera se habría molestado en contarle que había vuelto al pueblo. Y para colmo, lo llaman desempleado, pero Sota se defiende enseguida diciendo que solo se tomó unas vacaciones para poder regresar en un tiempo. Cuando se van, el amigo se ofrece a llevarlo, pero Sota prefiere irse caminando, algo típico de él. Mientras camina y cruza un puente, Sota reflexiona sobre el local de Udon que tenía su padre. Jamás pensó que al cumplir los 30 regresaría a su casa vacía, y al volver, le sorprende ver el local Fideos Tawara tan deteriorado. Al entrar, encuentra todo lleno de polvo y telarañas, completamente abandonado. Y mientras mira el lugar, escucha un ruido extraño y ve una tapa de olla moverse. Al principio, nuestro protagonista pensó que se trataba de un ratón, y cuando corrió la tapa, se encuentra con un niño durmiendo dentro. Entonces, el niño despierta y Sota se asusta tanto que cae al suelo. La confusión era total, y de pronto el niño agarra un saco de trigo y huye corriendo. Este solo robo había sido suficiente para que Sota ya estuviera harto del pueblo. Más tarde, mientras Sota regresa de hacer las compras y camina bajo la lluvia, una señora lo saluda desde una parada de autobús. La señora se acuerda de él, y con un aura extraña, comienza a criticarlo por seguir soltero y haber holgacenado en Tokio. La lengua afilada de la anciana corta a Sota como navajas y lo deja de rodillas. Y entonces, la vieja habla sobre el niño que salió de su casa, y le pregunta si es una clase de hijo ilegítimo suyo. Sota lo niega. Así que la vieja chismosa se queda con la duda. De regreso local, Sota se encuentra con el niño sentado en la entrada. Y luego le pregunta si sabe cómo volver a casa, y le asegura que no pasa nada por el trigo robado. De pronto, el niño alza la mirada y sus ojos le brillan al verlo. Sin embargo, el tierno momento es interrumpido cuando el estómago del niño ruge como una bestia hambrienta. Como solamente tenía o don, Sota se le ofrece y lo deja entrar a comer. También le dejó mirar la TV, pero el niño solo pensaba en comida, y empezó a comer todo a un crudo. Luego Sota llama a su amigo para preguntarle si sabe algo sobre algún niño perdido. Pero para él debe de ser algún vecino, y no debe alarmarse. Sin embargo, Sota no cree que sea de por ahí, ya que está todo andrajoso y hambriento. Parece que el niño se había encariñado con el prota. Así que el amigo le recomienda llevarlo con la policía. Entonces Sota lo pone a mirar la tele, y el niño se fascina con el show de Gagua. Aunque después se distrae con un sapo. Cuando Sota va a buscar una vieja ramera suya, que sabía que su padre no había tirado, su celular suena. Era su hermana, que quería saber cómo le estaba yendo. Y le cuenta que se deshará de la casa pasando el periodo de duelo. Pero la atención de Sota se centra en una libreta, y al sacarla, tira todas las cajas que tenía encima. Al parecer, era una libreta de su padre. Y cuando se pone a revisarla, se da cuenta del alboroto que está causando el niño. Así que le corta a su hermana, y va a ver. Primero piensa que se le perdió algo. Y cuando se agacha a ver, el sapo le salta repentinamente en el rostro, haciéndolo caer al suelo. Y luego el niño imita al sapo, y salta también sobre Sota, aplastándolo por completo. En ese momento, Sota ve caída una foto familiar y piensa en hace cuánto que falleció su madre. También encuentra muchas cartas y las pone a leer, descubriendo que la mayoría habla sobre Ludón. Y después, el tierno niño le alcanzó la foto familiar, hablando por primera vez. Más tarde, Sota le regala a su antigua campera de lluvia amarilla, dejando tan complacido al niño que se pone a bailar junto a la lluvia. Entonces, un recuerdo de su niñez llega a Sota, en una época feliz junto a sus padres y su hermana. De pronto, una chica parece entusiasmada pensando que el local volvió a abrir. Y cuando Sota le dice que no volverá a abrirlo, la chica se entristece mucho, ya que ella iba siempre después del trabajo. Y al recordar que su plato favorito era el kamatama udon, el estómago de la chica ruge ferozmente. Y luego se condiciona con el estómago del niño, y ambos estómagos rugen a la vez con mucha fuerza. Sin embargo, la chica se da cuenta de que su horario de almuerzo está por terminar, así que se va. Pero no sin antes pedirle a Sota que le avise si vuelven a abrir. De camino a la comisaría, Sota lleva en la mano al pequeño por el pueblo. Y cuando intenta alcanzar al niño, se distrae con un sapo. Y Sota le da un fuerte dolor en la pierna. Entonces el niño sube hasta un templo donde un monje cree que es el hijo de Sota. Y le aconseja que tenga cuidado, ya que un niño deambulando solo por ahí, un tanuki podría poseerlo. El monje cuenta una leyenda de que por ahí anda un tanuki que cambia de forma. Y que ha vivido como un niño durante años. El monje abre sospechosamente los ojos, pero luego piensa que pasar tanto tiempo solo puede resultar algo triste, incluso para un tanuki. En el camino se cruza con una pareja que le pregunta si sabe dónde hay un local llamado Fideos Tawari. Y cuando le dice que cerró, le preguntan si no se hará cargo del local. Pero Sota no puede, porque tiene un trauma de la niñez cuando los niños se burlaban de él por apestar a Odom. Además, Sota siente culpa por haber abandonado a su padre. De pronto, el niño empuja al joven de la pareja, completamente enojado e inesperadamente. Al niño se le asoma unas orejas y una cola de animal. Entonces Sota lo tapa enseguida y sale huyendo para ocultarlo. Aunque la chica sí llegó a verlo, Sota no entiende nada. Y sigue corriendo hasta llegar a las orillas del mar. De pronto, toda la cara del niño se vuelve peluda. Y Sota lo entendió. El niño se había convertido en un tanuki. Luego de su encuentro con el tanuki, Sota se esconde aterrado en la casa mientras el pequeño animal deambula llorando afuera. A pesar de la evidencia, Sota se niega a creer en la leyenda del tanuki. Al escapar, Sota se asoma pensando que el animalillo ya se debe haber ido. Sin embargo, este sale detrás de los arbustos y salta sobre él. Parece ser que el tanuki se está escondiendo de la vieja chismosa, ya que lo quiere hacer Sopa por comerse su huerta. Sin embargo, la doña no es tan mala y le regala a Sota un tupper de comida. Y cuando la señora se va, el tanuki por fin sale de su escondite y Sota le aconseja no volver a destruir el campo. El tanuki se disculpa, pero no puede ocultar su hambre. Así que Sota le asegura que puede ir a verlo cada vez que tenga hambre. Conmovido, el animalito salta sobre él y lo abraza. Y de pronto, el tanuki retoma su apariencia de niño humano. Aunque a medias, los dos se ponen a comer los frijoles de la abuela. Y están riquísimos, tan ricos que el niño los devoró con las manos. Esta imagen le recordó a Sota cuando hacía lo mismo con su hermana y su madre los retaba por eso. Y ya antes de que pudiera darse cuenta, el niño ya se había comido todos los frijoles. Al final, Sota piensa dejarlo entrar en la casa, aunque no sabe cuánto durará. Además, porque la casa será puesta en venta pronto. De pronto, el niño se cae persiguiendo al sapo y comienza a llorar. Y como está todo sucio, Sota decide lavarle la ropa y bañarlo. Luego del baño, el niño quedó todo suavecito y su pelaje era tan sedoso y brillante y dorado. Que Sota no pudo aguantarse las ganas de frotar su cara en él, haciéndole muchas cosquillas. Entonces Sota le aconseja que no deje que nadie más que él lo vea con la cola y las orejas. Porque podía ser problemático. Así que hacen la promesa y van al pueblo a comprar ropa. Sota quiere ir en tren, pero al ver la gigante máquina, el niño se aterra. Aunque después se pone a jugar dentro de los vagones como si nada. Sota recuerda cuando tenía 15 años e iba al colegio junto con Nakajima. Los dos esperaban el tren cuando viene a una chica de la misma clase de Sota. Así que Nakajima lo bromea para que vaya a hablarle. Aunque Sota era muy tímido, inesperadamente la chica le devuelve el saludo. Pero después aparece su novio y las ilusiones se espuman. De vuelta al presente, Sota ve a una madre y su bebé y le pregunta si la chica también será madre. Además de pensar que él también debe parecer un padre ahora que va acompañado del niño. Entonces el viaje continúa y se ponen a ver por la ventana el cielo. Los campos de arroz, las montañas, las casas y la naturaleza y se dan cuenta de su belleza. Una vez en la ciudad, en la tienda de ropa, el niño ansía una ramera de gaguá. El león de la serie animada que le encanta. De repente una niña viene corriendo y lo choca tirándolo al suelo y haciéndolo llorar. Sota lo abraza y lo tranquiliza. Y la madre de la niña llega a regañarla, aunque la niña lo acusa de llorón. La madre que además tenía un bebé, Upa, se acerca para pedir perdón y entonces reconoce a Sota. Y luego de un instante, él se da cuenta de que se trata de la misma chica del recuerdo de la estación del tren, Manabé-san. Aunque ahora que está casada, está Naka-san. Cuando ella le pregunta si el niño es su hijo, Sota miente y dice que es el hijo de un amigo y él solo está cuidando. Pero entonces la mujer le pregunta cómo se llama, cosa que no se le había ocurrido hasta ahora. Así que se pone a pensar a toda máquina hasta que elige Poco. Y al niño no podía haberle encantado más ese nombre. Entonces Tanaka le presenta a sus hijos, Eitaruo, el bebé, y Onosomi, la niña con futuro no obsude. Y cuando Onosomi trata a Paco de raro porque tiene una capucha, aunque no esté lloviendo, las palabras hieren el autoestima del niño. Inmediatamente la madre le llama la atención y se disculpa. Y luego invita a Sota a tomar el té. En ese momento, Sota imagina un mejor escenario para reencontrarse con su primer amor. Aunque este se desvanece con la triste realidad de ver a un montón de niños ruidosos. Luego van a una heladería y Sota le cuenta a Tanaka el estado de local. También le cuenta que en Tokio se dedicaba a hacer videos para páginas de publicidad y crear sitios web. Y aunque a ella le parecía genial, la verdad es que él sufre mucho de ese trabajo. Entonces llega a la mesera y Poco tiene el placer de descubrir la deliciosa gelatina de frutas. Pero al ver que Sota le da de comer con la cuchara a Poco, Nozomi se siente celosa y le pide a su madre que haga lo mismo. Y termina siendo una escena de capricho. Hasta que sin querer, tira un vaso de agua encima de Poco. Aunque no le importa. Entonces, para que Nozomi no llore, Sota le ofrece gelatina también. Y Poco le convida con su cuchara, regalándole también una sonrisa y una caricia. Logrando así que Nozomi pudiera contener el llanto. Tanaka le agradece a Sota y comenta que sí parecen padre e hija. Y entonces Sota dice que también está soltero. Para Tanaka esa es una ventaja ya que puede hacer lo que quiera. Mientras que ella en cambio, siempre vivió en el pueblo y ahora que tiene hijos ya no puede aventurarse. Y si bien hay veces que desearía haberse ido de joven, la existencia de sus hijos la hace muy feliz. Luego Poco le muestra a Sota el regalo que le hizo Nozomi. Una hebilla y colita de pelo. Nozomi cree que Poco es un niño muy lindo. Ella está muy feliz de haberse vuelto a su amiga. Poco le agradece el regalo y luego emprende en la vuelta a casa. Sin embargo, Poco está tan cansado que se queda dormido y se vuelve a convertir en Tanuki. Sin darse cuenta, Sota pasó de tomarse unas vacaciones a cuidar a un Tanuki que lo patea mientras intenta dormir. De pronto, la tranquilidad de la noche se interrumpe con la llegada de su amigo Nakajima. En su ruidoso auto deportivo que lo había ido a buscar para ir a pescar. A pesar de que eran las 3 de la madrugada y que tenía pacientes en el hospital, aunque no tan graves. Pero de pronto se despierta Poco y apenas si logró taparse las orejas peludas antes de que Nakajima los vea. El amigo no le interesan las excusas de Sota sobre quién es el niño, pero sí le ofrece un buen abogado por si necesita ayuda. Luego de que Poco jugara un poco marcando sus manos en el auto deportivo, Sota le presenta a su amigo. Aunque este último no le agrada nada al niño y se pone celoso porque quería divertirse con Sota. Lamentablemente para Kajima, Sota rechaza su oferta y solo lo entristece mucho. Así que Poco lo consuela, pero esto solo lo provoca más y vuelve a revolotear al pobrecito para todos lados porque piensa que se burla de él. Al final terminan yendo a pescar los 3, aunque no en un bote, sino que sentados en el muelle. En el camino, Sota le enseña el faro a Poco y le enseña que es para guiar a los barcos que salen a la mar y quieren volver a casa. Y entonces la palabra casa resuena en el pequeñín y se emociona tanto que quiere ir a tocarlo. Pero como no llega, Sota lo alza, aunque al hacerlo, la vieja herida de la pierna vuelve a molestarlo. De repente, Nakajima le pregunta a Sota sobre el niño, pero lo hace diciendo qué es, lo que hace pensar a Sota que lo descubrió. Aunque en realidad estaba preguntando si era niño o niña, ya que a él le parecía más una niña. Y cuando se entera que es un varón, bromea con que, de haberlo sabido, lo hubiera sacudido aún más. El equipo está listo para pescar, y Poco luce su genial salvavidas con una pose de mecha. Pero cuando Sota le muestra la carnada, Poco se lo come alegremente. Finalmente se ponen a pescar, y a los 10 minutos, Poco se aburre y se pone a correr por ahí, dejando a los dos amigos solos. En ese momento, Nakajima se pone a contarle a Sota sobre una ex compañera llamada Kimura, mientras que Poco corretea por ahí, e incluso se descuida y deja a la vista su cola y sus orejas. Después Sota le pregunta a su amigo si no piensa casarse, y entonces le trae el amargo recuerdo de que sus padres se lo preguntan todo el tiempo. Pero a él no le interesa eso. Nakajima cuenta su dura relación con su padre, pero aún así se preocupa por él y por su salud. La verdad es que Nakajima está tan ocupado, que apenas se puede pensar en el matrimonio. Mientras tanto, y continuando con la conversación, Sota le cuenta que planea vender el local, pero que si lo hace ya no volverá al pueblo. Aunque al ver la casa vacía, la verdad es que ya no tiene tantas ganas de que desaparezca. Esto hace recordar a Sota la vez que le contó a su padre sobre su intención de irse a estudiar a Tokio. Su padre no estaba de acuerdo, pero Sota no quería hacer una molestia para él. Quería conseguir trabajo y pagarse el tratamiento él mismo. También existía la posibilidad de trabajar desde el pueblo como freelance, pero Sota no cree que haya ofertas allí. Sin embargo, ahora que tiene Poco, tampoco se quiere ir. Esa indecisión hace enojar a Nakajima, que explota y empieza a reprocharlo, e incluso lo culpa de que no pesca nada. Y aunque Poco le quiere regalar su cangrejo, se la agarra con él. Pero de repente, mientras los amigos discutían, la caña picó y Poco la sujetó. Poco casi se cae, pero justo lo agarra a Nakajima y empieza a girar el carrete a toda velocidad. Entonces Nakajima y Poco hacen equipo. Poco resiste hasta el final y Nakajima tira con todas sus fuerzas. Sin embargo, no era un pez, sino un pulpo. Y cuando Poco lo inspecciona, el pulpo se defiende con un disparo de tinta, que lo hace llorar. Así el equipo de pesca emprende la vuelta, victorioso por su logro. Entonces, Sota recuerda que no iba a pescar desde que lo había hecho con Nakajima durante su época de estudiantes. Y la verdad era que le estaba gustando mucho volver a esta vida de campo. Y todo era gracias a la alegre compañía de Poco. Inesperadamente, la hermana de Sota llega a la residencia y se los encuentra a los tres durmiendo como moscas. Y cuando ve al pequeño Poco, le resulta imposible contenerse las ganas de apretarle su esponjoso cachete. Aunque esto lo termina haciendo llorar. Cuando por fin se levantaron todos, Rinko hace la pregunta del millón. ¿De quién es el niño? Apostando a que seguro es de Nakajima con alguna mujer cualquiera. Nakajima se espanta de solo pensarlo y lo niega con todo su ser. La ruda actitud de Rinko sigue intimidando al pequeñín. Así que la chica se termina lamentando de lo desastrosa que es con los niños. Una vez que el amigo se va, Rinko se presenta adecuadamente a Poco. Y le explica que es la hermana mayor de Sota. Para disimular, Sota sigue con la excusa de que es el hijo de un amigo de Tokio. Que pidió que se lo cuide hasta fin de sus vacaciones. Pero la hermana no termina de creerle. Y su actitud solo consigue intimidar aún más al pobre Poco. Después, mientras Poco se viste con una combinación chulísima de ropa sin querer dejar salir su cola y orejas. Entonces Sota le debe recordar la promesa que hicieron. Y así, Poco vuelve a ocultarlas. Al ir al salón encuentran todo muy limpio, ya que Rinko es una gran ama de casa. Ella había ido a empezar a acomodar la casa para la venta. Pero se termina sintiendo nostálgica por su hogar de la infancia. Y luego, para afianzar la relación con Poco, los invita a comer. Los tres suben hasta la cima del monte a visitar el templo. Pero se sorprenden al encontrar muchas referencias acerca de los Tamuki. Lo que hace pensar a Sota. Que quizá haya alguna relación entre el lugar y Poco. Allí encuentran un cartel que explica que el Tamuki es una clase de dios de la felicidad familiar. Y entonces Sota cree que Poco podría ser un familiar directo del general Tanuki de la leyenda. Pero Poco solo le regala una tierna sonrisa. Luego encuentran varios peregrinos rezando. Y Rinko le pide a Sota algunas monedas para que puedan rezar ellos también. Y mientras lo hacen, unas señoras se enamoran al ver a Poco rezando. Y el pequeñín queda feliz por el elogio que le dan. Después saca unas tarjetas de la fortuna. Rinko saca buena suerte. Pero Sota saca maldición. Mientras que a Poco le tocó buena suerte. Entonces atan los papelitos en lo más alto del altar. Y Sota alza Poco para que le ayude a limpiar su mala suerte. Aunque al hacerlo, la herida de la pierna nuevamente se resiente. Y cae al suelo. Aún así, despreocupa Poco y su hermana al decir que es algo típico de los treintones. Después, Poco tiene el maravilloso privilegio de probar un delicioso helado. Y mientras Rico se pone a pensar si alguna vez había ido allí con la familia. De pronto, Rika empieza a notar que Poco se estaba manchando la ropa con helado. Pero ¿quién podía culparlo si estaba riquísimo? Y cuando lo reta, el pobre Poco se le cae el cono sobre la mesa. Y casi que se alarga a llorar. Pero Sota se lo vuelve a juntar y limpia el linchastre. Y Poco se pone a jugar enseguida. Entonces, Rika se pone a pensar en por qué es tan mala con los niños. Y también se arrepiente de no haberle dado nietos a su padre. De repente, al ver a Poco tirar una piedra por la baranda, Sota recuerda haber ido a ese lugar con la familia. Así que toma la lección de su padre para lanzarlas bien. Y le enseña al pequeñín. El secreto era sostenerla verticalmente. Y a la cuenta de tres, la piedra sale volando muy lejos hasta perderse en el mar. Los tres la estaban pasando tan bien que Sota no permitía que ni una llamada del trabajo les arruinara el bello momento. De regreso a casa. Y a Rika le alegra que ya no le tenga miedo. Pero de pronto, Poco ya no está. Entonces, los hermanos lo buscan hasta llegar a un puente. Donde el pequeñín estaba jugando y saltando. Aunque al ver cómo se sacuda el puente, Sota y Rika se aterran. Y entonces ocurre. Poco se resbala. Y su delgada piernita queda atascada entre las maderas con peligro de caerse al agua. Sota va enseguida a su rescate. Pero le asustan tanto las alturas que termina paralizándose. Entonces va Riko con sus zapatos de aguja. Y salva el dulce Poco. Acto seguido, le canta una canción para calmarlo. Así consiguen cruzar el puente. Aunque se dejan atrás al temeroso Sota. Entonces Riko le pregunta a Poco si no se siente solo estando solo con Sota. Y si le gusta incluso más que la comida. Con esto último duda un poco. Pero aún así responde que lo que más le gusta es Sota. Y entonces también exclama que le gusta a Rin. Haciéndola sonrojar. Y cuando le preguntan si le gusta Nakajima, simplemente no puede responder causando muchas risas. Por otro lado, Nakajima tiene un recuerdo de su niñez. La buena relación que tenía con su madre y la mala relación que tenía con su padre. Y entonces recibe un llamado del número de Sota. Pero en realidad era Poco que estaba jugando y quería saludarlo. Más tarde van los tres a comer y Poco se devora el pollo quedando todo pegoteado. Resulta que Sota invitó a Nakajima porque quería pedirle un favor. Al principio Nakajima no quería. Pero al tentarse con la deliciosa comida que tenía enfrente termina aceptando. El objetivo es ir a la escuela ya que Manabele pidió a Sota que arme un video para la reunión de antiguos alumnos. Para que lo vean los profesores que no puedan ir. Pero Nakajima no puede evitar criticarlo por perder el tiempo y no volver al trabajo. Ganándose una llamada de atención de parte de Poco. Aunque esto lo hace enojarse más y termina haciéndole tirar el jugo al niño. Rompiéndole el corazón. Una vez en la escuela, el profe de lengua se sorprende al ver a Sota con un chico en brazos y piensa que es de él. El profesor también le pregunta a Nakajima si será cargo del hospital de su padre. Pero él no está seguro todavía. La reunión estaba llena de nostalgia. Y el profe recuerda al dúo durante su época de clase. Entonces los dos se ponen a discutir por ver quién tenía mejores notas. Y compiten por ver quién sabe más. Hasta que Poco no soporta más verlos así y estalla. Pidiéndoles que se lleven bien de una vez. El profe le da la razón al niño. Y le da a los tontos adultos una lección. De que las amistades que no cambian en los años son un tesoro. Los amigos se sorprenden al encontrar el viejo árbol del patio todavía en pie. Y Nakajima revisa el escondite donde guardaba sus revistas pervertidas. Sota se da cuenta de que luego de graduarse no ha vuelto a ver a ningún ex compañero. Y admite que quizá fue porque se sentía mejor que ellos. Solo porque se iba a la ciudad. Por eso aceptó hacer el video. Para poder retomar el contacto con el lugar. De pronto Poco empieza a ser perseguido por un enorme y peludo perro blanco. Y encima Sota le da miedo a los perros grandes. Y para peor, mientras huyen a Poco se le cae un zapato. Y cuando va a buscarlo, casi es embestido por la bola de pelos. Pero por suerte salvado por Nakajima. Que se sacrifica instintivamente y termina aplastado. Aunque al final el perro era manso. Y solo quería jugar. Y le empezó a lamer toda la cara al desafortunado Nakaji. Luego del incidente, Poco y el perro se hacen amigos. Y se ponen a jugar. Al parecer, el perro es de la misma chica fan del restaurante familiar. Que se llama Fujiyama. Mientras que su gran perrito se llama Merukuru. Y era todo suavecito. Más tarde, como recompensa. Sota y Poco deberían acompañar a Nakajima a ver a su padre. Parecía que el señor se encontraba mal. Pero todo había sido una mentira de la madre para que su hijo los visitara. Ya que hacía mucho que no lo hacía. Pero las cosas se empeoran cuando el padre le reprocha a Nakajami. No hacerse cargo del negocio. Siendo la gota que colmó el vaso. Aunque por suerte está poco para calmar las aguas. Rompiendo la tensión con un amigable masaje en la espalda del desafortunado viejo. Entonces, para arreglar las cosas. La madre propone ir todos a los baños termales. El recinto era un lujo arquitectónico. Y todo lo disfrutan. De repente, Nakajami agarra Poco y se lo lleva. Dejando a su padre solo con Sota como una especie de intercambio. Por un lado, Poco está tan feliz de conocer unos baños al aire libre. Que se le cae la toalla al celebrar. Mientras que por el otro lado, Sota se siente muy incómodo en compañía del padre de su amigo. El señor se disculpa por haberle hecho presenciar la discusión. Ellos siempre discutían. Y Nakajami no quería ser médico. Pero cambió de opinión el día que Sota se lastimó la pierna. La cual fue cosida por el propio padre de Nakaji. Al rato, ya estaban los cuatro juntos y súper relajados en el agua caliente. El ambiente no podía ser más tranquilo. Pero de pronto, Poco se relajó tanto que perdió su transformación y volvió a su apariencia de Tanuki. Un señor que pasaba llegó a verlo. Y entonces Poco se percata y se mete bajo del agua hasta poder volver a camuflarse. Su esfuerzo fue tanto que terminó mareado. Y el viejo doctor lo atiende. Luego, Nakaji se va. Y Sota le hace notar que está evitando a su padre. Aconsejándole hablar con él antes de que sea tarde. Por su lado, Poco enumera las frutas que le gustan. Y cuando ve la piña en la remera del anciano, dice que también le encantan. Entonces el señor le cuenta que también eran las favoritas de su hijo cuando era niño. Al terminar, Sota y Poco se despiden. Y de regreso a su casa, Nakaji encuentra un invernadero lleno de deliciosas piñas. Así que prepara un plato y lo comparte con sus padres. Pero no eran los únicos, ya que Poco también disfrutaba de un riquísimo plato de piñas. Mientras piensa en lo bien que la pasó con Nakaji y su padre. No obstante, Sota recibe otra llamada del trabajo. Y esta vez decide contestar, descubriendo que hay problemas. Hace tiempo cuando era joven y estaba internada, Sota le estaba mostrando un prototipo de páginas web de Nakajami. Y entonces un hombre lo escuchó y se interesó. De vuelta al presente, Poco se despierta a la mañana y abre la ventana. Entonces descubrimos que han viajado a Tokio finalmente. La gran cantidad de edificios lo tenía súper emocionado. Jamás había visto algo así. A Sota no le había quedado otra que llevarse a Poco con él. ¿Por qué no podía dejarlo solo en el pueblo? Así empezó la nueva aventura de Poco en la gran ciudad. Todos sus compañeros se alegraron del regreso de Sota. Y les resulta lindo el pequeño Poco. Entonces llega el jefe y lo llama a la oficina, teniendo que dejar solo al niño. Y cuando una compañera quiere sacarle la capucha, Poco se asusta porque prometió no hacerlo. Y sale corriendo buscando a Sota. Pero pronto encuentra la sala donde algunos empleados duermen. Y uno de ellos tiene un peluche de gagoa. Mientras tanto, Sota intenta explicarle a su jefe que necesita extender sus vacaciones. Pero el jefe no lo comprende. Una cosa es ir por el fallecimiento de su padre. Pero otra es por un niño que ni siquiera es suyo. La verdad es que la empresa lo necesita. Porque es un gran creador. De pronto, Hiroshi interrumpe con una gran sonrisa. Y con Poco en brazos. Como todos, Hiroshi piensa que es hijo de Sota. Al parecer fue él quien llamó a Sota. Y le molesta mucho que Sota no quiera volver. Llegando a culpar al pobre Poco. E incluso llega a amenazarlo con tirarlo al río. Finalmente, el jefe le deja que se lo piense. Durante la noche, Sota sigue en la oficina trabajando con Poco triste al lado. Entonces recuerda la vez que el señor Amada lo contrató. En ese entonces, Sota todavía seguía en sella de ruedas. Y esa oportunidad era la mejor que le podía pasar. Cuando estaba acostumbrado a trabajar hasta tan tarde, Sota no se dio cuenta de que esto estaba afectando a Poco. Lo mandaba a casa a pesar de que todavía le quedaba trabajo por hacer. El dúo dinámico va primero a un restaurante a cenar fideos. Pero a Poco no parece engustarle. El pequeñito estaba pálido y apenas había comido en todo el día. Poco ni hablaba. Y cuando Sota va a prepararle un baño, el peque se desmaya. Estaba volando en fiebre. Desesperado, Sota llama a Nakajima, pero no lo atiende. Por otro lado, Hiroshi molesta al jefe Amada en la oficina lanzándole malvaviscos. Enojado de que Sota ya se haya ido a causa del niño. De vuelta en el departamento, Sota atiende al pequeño Poco, que está postrado en la cama. De repente, Hiroshi llega al departamento desesperado por ver al niño para pedirle perdón. Pero cuando lo encuentra, Poco tenía a la vista su cola y orejas. Aunque Sota logra convencer a Hiroshi de que son accesorios, y luego le pone un antifaz para que se duerma, sorpresivamente, eso funciona al instante. A la mañana siguiente, Sota se despierta por el roce de la colita de Poco, que ya estaba mucho mejor y de buen ánimo. Y por supuesto, lo primero que le pide es comer Udon, porque su estómago lo pedía a gritos. Pero Hiroshi se despierta también y quiere ver a Poco. Por suerte, él ya tenía su apariencia de niño, y al final no pasa nada. Los tres desayunan Udon, y Sota trata de convencer a Hiroshi que todo fue una alucinación suya porque estaba muy cansado. Al final, Sota se disculpa porque volverá al pueblo, y a Hiroshi no le queda otra que aceptarlo. Ya en la oficina, el jefe de Amada se encuentra a Poco comiendo unos onigiri, y el dulce niño le convide a uno. Entonces, Amada admite que Sota es muy buen cocinero. Finalmente, Amada le permite estirar sus vacaciones. Sin embargo, Sota termina entregando su carta de renuncia, y le aconseja darle su puesto a Hiroshi, que hará un buen trabajo. Antes de despedirse, Amada lo lleva a él y a Hiroshi a la Torre de Tokio. Allí, Amada le aconseja visitar Sodoshima cuando tenga tiempo, ya que allí tiene un amigo que tiene una empresa publicitaria y podría darle trabajo. Todo vuelve a la normalidad. Y una vez reinstalados en el pueblo, Sota le cuenta a su hermana que renunció al trabajo, y seguirá de freelance mientras cuida de Poco. Por ahora, todavía cuenta con trabajo pendiente, aunque eso no durará para siempre, y cuando llegue el momento, se irá a la agencia de Sodoshima. Pero de pronto, mientras lava los platos, Sota se da cuenta de que se la pasa pensando qué hará de comer, y eso le da terror. Después se pone a buscar a Poco, pero no lo encuentra por ningún lado, hasta que lo encuentra listándose afuera para ir a visitar a la abuela él solito. Y como vive al lado, Sota se lo permite. Al rato, Poco llega acompañado de la anciana que le traía un poco de sandía fresca. Entonces, la abuela le enseña a Poco cómo comer sandía, y disparar las semillas con la boca como si fueran proyectiles. La letal anciana estaba más que preparada por si el tanuki salvaje volvía a atormentar su huerta. En la noche, Sota busca Poco para cenar, y lo encuentra dibujando a Gagoa en las paredes. Pero entonces, recibe una llamada de Manabé. Sota le cuenta que se quedará a vivir allí por un tiempo más, y ella se alegra bastante. Luego Manabé le cuenta que habrá un shop de Gagoa, pero tiene que llevar a Itaro a un médico, así que Sota se ofrece a llevar él solo a los niños. Antes del shop, van a comer todos juntos, y Manabé se disculpa y le agradece. Entonces Sota aprovecha para pedirle consejos de paternidad, porque no sabe qué hacer con los dibujos en la pared. Y cuando ve cómo Manabé le llama la atención a Nosomi por jugar con la comida, llega a la conclusión de que el secreto es ser intimidante. O mejor dicho, la autoridad. Manabé le aconseja que tiene que retarlos si hace algo malo, pero que tiene que explicarles para que no lo sigan haciendo. Otra estrategia es intentar un método alternativo que sea creativo. Al final, Manabé le recomienda que no se preocupe, ya que es muy común pasar por algo así. Y entre tanta charla, cuando Sota se da cuenta, Poco le había robado su tofu con mucha alegría. Luego de comer, Manabé se va y deja a Osomi a cargo de Sota para ir a ver a Gagoa. Como todavía tenía tiempo libre, se van a dar una vuelta. Allí se encuentran un montón de cosas súper interesantes, así que Sota se disculpa por dentro por pensar que solo habría sus venir tontos y nada más. Durante el paseo, Nosomi tiene la amabilidad de tomarle la mano a Poco para ayudarlo a cruzar el arroyo sobre unas piedras. Ella estaba muy feliz porque se sentía como una hermana mayor, pero cuando lo llama señora Sota, esta simple palabra le destruye la autoestima. Los niños quedan encantados con los peces Cope y les entran ganas de alimentarlos. Así que compran unos largos panes, aunque primero se ponen a jugar con ellos como si fueran palos. Entonces Sota le muestra cómo hacer, rompiendo trozos pequeños y lanzándolos al agua para que los peces se acerquen y coman. Pero de pronto, se habían acumulado tantos peces que Poco se asustó y tiró la barra entera. La escena parecía de una película de zombies, pero con peces Cope. Incluso Sota estaba asustado y Nosomi piensa que si se cae, se la pueden comer a ella también. Después se van a comer unos deliciosos dangos y finalmente van a ver a Gagua. Sota se sorprende de ver la cantidad de gente que hay y lo popular que es el personaje. Ahí se encuentra también al monje Fujiyama y la chica fan de los fideos. Obviamente la chica pregunta con mucho entusiasmo si ya reabrieron el restaurante. Y cuando le responde que no, se deprime. Entonces Sota le pregunta si se conocen y resulta ser que el monje y la chica son hermanos. Sota ve el muñeco de Tanuki que tiene el monje, porque al parecer está obsesionado con ellos. Y encima, para gran sorpresa, el monje es también el DJ para el show. Así que cuando el show arranca, Sota no lo podía creer. El monje parecía otra persona distinta y los niños estallan de júbilo. Todo el mundo baila y corea. La alegría es total. Al terminar, los niños siguen súper emocionados ya que se habían divertido muchísimo. Luego Nozomi se lleva Poco a jugar y Sota ve lo mucho que maduró la niña, poniéndose a pensar si Poco lo hará también algún día. Al final, cree que volver al pueblo fue la mejor decisión, ya que el pequeñín se llenó de energía apenas llegar. La tarde llegó a su fin y Manabe va a buscar a Nozomi. Y al caer la noche, Sota y Poco pegan un lienzo en la pared para que Poco dibuje allí. En vez de en la pared, automáticamente Poco se pone a dibujar peces Kodi a Gogoa. Y entonces Sota recuerda que sigue allí, y era justamente un león como Gagoa. Esto le hace recordar a Sota que su padre había intentado limpiarlo, por lo que se arrepiente de haberle dado problemas. Y al darse vuelta, Sota ve que Poco también los dibujó a ellos, disfrutando del paseo junto a Nozomi. Finalmente, Poco cae rendido, y se duerme profundamente sobre su regazo. Al día siguiente, Sota se dirige a Shodoshima, en ferry, porque su ex jefe, Amada, le organizó una reunión con Manabu, el presidente de la empresa de allí. Mientras Sota habla con Amada, Poco se va por allí a descubrir más sobre el ferry, que lo tiene fascinado. Y entonces, Amada le dice a Sota que Hiroshi también se tomó unas vacaciones y se dirige hacia allí. Y encima en bicicleta, ¡una locura! Después Sota encuentra a Poco mirando la serie de Gagoa en la tele, pero de repente la tele se apaga, y el pobre Poco rompe en llanto. Así que Sota se lo lleva a pasear por el ferry. Los dos asoman a la baranda, y se emocionan al ver el hermoso paisaje del mar y el faro que cada vez está más cerca. Poco también conoce a las medusas y disfruta de la fresca brisa marina. Y entonces, por fin llegan a la isla. Sota y Poco se adentran al pueblo a pie, y van conociendo los distintos lugares, hasta llegar al edificio del editorial Team Planet. Cuando entran, parece que no hay nadie, y Sota encuentra unos folletos sobre el proyecto de la isla del tesoro. De repente, Poco ve una máscara y sale corriendo aterrado, pero entonces se choca con una mujer llamada Saiki, que trabaja allí. Ella se disculpa porque sabían que iban a llegar, pero el jefe tuvo que salir y no lo pudo recibir. Y luego, como es la primera vez que Poco visita el pueblo, Saiki lo invita a conocer la senda del ángel. El lugar era precioso, un sendero que se adentraba en el mar hacia una gran roca. Y como la marea estaba baja, podían pasar tranquilamente. Poco estaba tan contento que dejó salir su característica de Tanuki. Y entonces, Sota recuerda la primera vez que conoció a Poco, y cómo cambió su vida. Vivir con él pareció un sueño, y se preguntaba por cuánto tiempo más seguiría así. Mientras tanto, Hiroshi llegó al pueblo en su bicicleta, y apenas llega, y se cruza con Rinko, y se enamora a primera vista. Luego vemos que Sota se había quedado dormido en la playa, y que Poco lo usó como base para una genial obra de arte con ostras marinas. Y mientras sigue buscando más cosas con las que jugar, el dulce Poco ve una moto acuática con un espectacular bandarín de Gagoa. Así que sube emocionadísimo, pensando que lo encontrará ahí. Sin embargo, se termina cayendo sin querer en el depósito. Y justo, llega el dueño, y arranca la moto, llevándoselo sin darse cuenta. Para cuando Sota se despierta, se da cuenta de que Poco no está. Nuevamente con Hiroshi, el pobre sufrió un cortocircuito en el cerebro luego de su enamoramiento. Y justo llega Saiki a buscarlo. Totalmente avergonzado e incapaz de hablar, Hiroshi le cuenta lo que pasó. Escribiendo en la notebook, Hiroshi estaba en un estado tan negativo, que Saiki reconoce que los genios son unos problemáticos. Entonces, llega Sota corriendo para pedirles ayuda para encontrar a Poco. Todos se ponen alerta y se ponen a buscarlo de inmediato, revisando cada rincón de la isla y preguntándole a cada lugareño. Mientras lo busca, Sota empieza a preocuparse de que alguien lo vea con su apariencia tanuki. Y le haga algo, se lo lleve. En un momento, Sota se encuentra en un mapache y piensa que es Poco, en su modo tanuki. El mapache sale corriendo y él lo persigue confundido. El mapache trata de cruzar la ruta y casi que lo atropella un taxi. Por suerte, el vehículo se detiene y de este se baja Rinko, la hermana mayor, que había ido hasta allí luego de enterarse por parte de la vecina anciana que habían viajado. Entonces, Sota se da cuenta de que el mapache no es Poco y lo deja ir. Su hermana se preocupa por él y Sota le cuenta que perdió al niño. Estaba desesperado. ¿Y si le pasó algo? ¿Y si se ahogó? Entonces Rinko lo hace reaccionar. En momentos así, tienes que ser fuerte. En este momento, Sota se da cuenta de lo mucho que le quiere a Poco, así que le ruega a su hermana que lo ayude a encontrarlo. De repente, Sota cree escuchar una voz traída con el viento y sale corriendo en esa dirección. Llegan al sendero del ángel y comienzan a llamarse a los gritos. La moto acuática estaba volviendo y el conductor con máscara de Gagoa lo había traído sano y salvo, con una enorme sonrisa producto de su aventura. Pero como Sota estaba tan asustado, termina retándolo por haber desaparecido así, aunque solo era una reacción porque estaba preocupado. Y finalmente, se dan un tierno abrazo, después el dueño de la moto acuática se saca la máscara y cuando llega Seki, descubrimos que es el jefe de la empresa. Así que Seki lo reprende por no haber ido a recibir a los chicos, así que se disculpa y se presenta. Su nombre es Manabu Seki, presidente de Team Planet, y es el esposo de la joven Seki. En ese momento le suena el celular a Sota, y era Hiroshi, que lo llamaba desesperado por no encontrar a Poco. Por suerte todo se aclara, Hiroshi cae de rodillas humillado porque no le avisaron antes, pero luego se le termina yendo el enojo cuando ve a Rinko, de quien se había enamorado antes. Y cuando a Rinko se le vuela el sombrero por el viento, Hiroshi salta a agarrarlo y cae al agua. Rinko le agradece y lo reconoce del puerto, y le ofrece un pañuelo para secarse. Esta simple acción hace entrar en pánico a Hiroshi, ya que no sabía cómo comportarse con las chicas. Luego se entera de que es la hermana de Sota, pero como su apellido es Oishi, pregunta por qué tienen apellidos diferentes. Y la razón es porque Rinko está casada, y como era de esperarse, esta revelación le rompe el corazón a Hiroshi, así que huye derrotado. Después del incidente, Poco está avergonzado de haberse portado mal, pero Sota le hace ver que no hay problema, levantándole el ánimo enseguida. De vuelta en su casa, Sota y Poco se encuentran a Hiroshi en la puerta llorando y pidiendo a Udon para sanar su corazón roto. Pero enseguida se ponen de buen humor al jugar con el pequeño Poco. Sota le sirve a Udon con la esperanza de que se vuelva a la ciudad de inmediato, aunque le vuelva a agarrar la tristeza. Así que Poco le lleva su peluche de gago a que habla, esperando alegrarle un poco. Sin embargo, al ver el juguete, Hiroshi se entusiasma porque vale una fortuna en las subastas. Y cuando le pregunta de dónde lo sacó, parece que se lo regaló Manabu. Entonces, Hiroshi se entera que estuvo al lado de un genio, y ni siquiera se enteró. Al parecer, Manabu es la mente maestra detrás del éxito de Kakoa. A Manabu le encanta la isla, por eso quiere basar su proyecto en ella. Y para eso necesita un buen programador, motivo por el cual ansía trabajar con el buen Sota. Después Poco le muestra a Hiroshi la olla en la que estaba cuando conocía a Sota, lugar en el que le encantaba dormir. Esto tienta a Hiroshi y se desespera por comer udon, así que le insiste a Sota que prepare un poco. Y Poco ayuda a convencerlo, hasta que finalmente acepta. Como Sota nunca aprendió a hacerlos, revisa la vieja libreta de su padre para guiarse con la receta. En un momento, Poco se pone a jugar con la harina, pero esta la hace estornudar y sin querer deja la vista a sus orejas. Así que Sota debe correr a ocultarlas. Entonces siguen con la comida, Sota prepara la masa y Poco le muestra que puede encargarse de pisarla. Aunque esto de pisar la masa sorprende a Hiroshi, que lo considera medio asqueroso. Pero de repente, el agotamiento de Poco le hace sacar la cola. Aunque por suerte, Hiroshi estaba tan cansado que no lo vio y Sota llegó a taparlo. Eso estuvo cerca, así que Sota lo envió a buscar cebollas a la huerta como excusa para que pueda salir y reponer su transformación. Poco empieza a desesperarse porque no puede contener la transformación. Y le asusta no poder mantener su promesa. Y antes de darse cuenta, estaba completamente convertido en Tanuki. Pasado el rato, el caldo estaba casi listo. Pero Poco está tardando mucho. Así que Sota va a buscarlo. Y cuando lo encuentra, descubre que Poco no puede convertirse en humano. El pobre Poco no sabía qué hacer. Y no paraba de llorar. Y encima Hiroshi lo encuentra. Por suerte, a Sota se le ocurrió la brillante idea de quitarle toda la ropa antes. Y cuando Hiroshi lo ve, lo hace pasar por un simple Tanuki salvaje. Algo que es habitual en aquella zona rural. Por suerte, el secreto de Poco seguía a salvo. Y Sota termina fingiendo que mandó al niño de la abuela vecina. Aún así, Hiroshi sigue insistiendo. Estaba seguro de que había algo raro en Poco. No obstante, Sota lo enfrenta y le pregunta si habría algún problema con Poco si tuviera orejas y cola de animal. Ya que después de todo, son amigos. Entonces, ¿por qué habría de ser un problema que sea diferente? Mientras tanto, Poco huye. Confiando en la promesa de Sota de que irá a buscarlo luego. Entonces, estas ganas de volver a verlo, lo ayudan a retomar su aspecto humano. Al final, Hiroshi termina llorando por la culpa. Y cuando aparece Poco con un puñado de vegetales, Hiroshi afirma que ya no le importa si tiene características de animal. Porque es su amigo. Y finalmente, los tres pueden ir a comer el udón que ellos mismos prepararon. Y aunque les quedó medio grueso, lo comen igual. Sin embargo, al probarlo, el sabor le resulta tan distinto que terminan diciendo que esto no es udón. Más tarde, Sota llama a su hermana y le cuenta sobre su día. Le comenta lo difícil que es seguir una receta. Y que al final el udón a Poco le terminó pareciendo más bien moshi. Sota reflexiona sobre esto y entiende que debió prestar más atención en su momento y pasar más tiempo con su padre. De pronto, Rinko le pregunta sobre su idea de quedarse a vivir con Poco. Y le dice que debería preguntarle a él. Y si también quiere. Sota se da cuenta de que tiene razón. Y justo llega Poco que estaba triste por no haber podido cumplir su promesa. Pero Sota no estaba enojado. Ya que entendía lo agotador que había sido sus últimos días yendo de acá para allá. Y también le permite volver a su forma de Tanuki mientras duermen. Conmoviendo al pequeñito. Sota se da cuenta de que si quiere pasar más tiempo con Poco, tiene que esforzarse más por comprenderlo. El tiempo sigue pasando. Y de pronto, se encuentra en víspera de aniversario de la muerte de su madre. Por lo que Rinko va a estar quedándose en la casa. Sorprendentemente para Rinko, Nakahami es muy bueno jugando con Poco. Tanto que da la impresión de que sería muy buen padre. Para sorpresas de sus amigos, el buen Nakahami cuenta que asistirá a una entrevista de matrimonio tras tanta insistencia de su madre. Luego de la limpieza, llega la hora de almorzar. Sota quiere abrir una botella de sake, pero Rinko les prohíbe tomar alcohol. Y además se quiere hacer cargo de la comida. Aunque según Sota, ella no sabe cocinar. Así esperan temerosos el resultado de este experimento. El plato de hoy es Mamba no Kenshan. ¿Y qué es eso? Se pregunta el dulce Poco. Era tofu y vegetales. Poco mira el plato con emoción. Mientras que Sota y Nakahima dudan si probarlo. Incluso Poco que come lo que sea queda paralizado. Entonces Nakahima lo prueba también. Quedando asqueado por lo amargo que está. Así que Sota le pregunta a Rinko si hirvió la mamba. Ya que cruda tiene un sabor muy fuerte. Pero Rinko no lo sabía. Y sin querer, Sota termina hiriendo los sentimientos de su hermana. Con lágrimas en los ojos, Rinko se aleja lo más que puede. Pero Nakahima la sigue por todos lados. Entonces Nakahima recuerda que ya había pasado algo así. Hace varios años cuando Sota estaba internado. La intención de Nakahima era simple. Acompañarla hasta que deje de llorar. Inesperadamente una lluvia torrencial empezó a caer sobre ellos. Obligándolos a refugiarse bajo una parada de bus. En el aburrimiento, se ponen a hablar sobre las citas de Nakahima. Y entonces él le confiesa que cuando eran jóvenes gustaba de ella. Y para su sorpresa, Rinko dice que a ella le pasaba igual. Aunque en realidad siempre pesó en él como si fuera de la familia. De repente, Rinko le prohíbe a Nakahima que encienda un cigarrillo. Lo cual es raro, porque nunca lo había hecho. Y entonces revela que está embarazada. Nakahima queda perplejo. Después Rinko recuerda su niñez. Cuando su madre le pregunta que quería ser de grande. Y su respuesta era simple. Quería ser una madre como ella. La pérdida de su madre fue muy dura para Sota. Por lo que Rinko debió mantenerse fuerte para contenerlo. Y hacerse cargo de las tareas del hogar para cubrir el hueco que dejó su madre. En esa ocasión, Sota también había herido los sentimientos de su hermana al probar su comida. Diciendo que estaba feo porque no cocinaba como su mamá. Ahora en el presente, Sota se daba cuenta de que su hermana había hecho su mejor esfuerzo. Y que estuvo mal despreciarle su comida. Así que decide ir a disculparse. De vuelta en la parada de bus, Nakahima se pone muy contento de la noticia. Felicita a Rinko. Y entonces aparece Poco. Corriendo feliz y gritando a los cuatro vientos que Sota lo siente. Al cruel hermano no le queda otra que disculparse. Pero para ella no hacía falta. Y promete esforzarse para hacer comida más rica. Y Poco está muy entusiasmado por volver a probar su comida. Pero de repente, el tonto de Nakahami suelta la noticia del embarazo. Cosa que Sota todavía no sabía. A Sota le molesta que Nakahami se haya enterado antes que él. Pero era porque Rinko estaba esperando para contárselo junto a sus padres en su visita al cementerio. Frente a ellos, Rinko, Sota y Poco se ponen a rezar. Y Rinko les da la dulce noticia. Entonces Rinko suelta lo nerviosa que está con la situación. Tiene miedo de no poder hacerlo bien. De pronto, al ver el ferviente deseo de Rinko y sus tristes lágrimas, Poco empieza a brillar. Suelta su cola y sus orejitas. Y una luz cubre todo. Sota y Rinko miran perplejos. Una imagen aparece frente a ellos. Un dulce recuerdo de su niñez junto a sus padres. En este recuerdo, la madre le dice a Rinko que hará un gran trabajo siendo madre ella. La visión se desvanece y los dos hermanos quedan confundidos. Pero entonces, Poco le regala una tierna sonrisa a Rinko. Y junto a Sota, le hacen saber que será una maravillosa madre. Mientras se pega en la vuelta, Poco canta una divertida canción. Mientras que Sota se ve a sí mismo reflejado en el pequeñito. Finalmente, la familia se aleja tomada de la mano. Una noche, Sota mira Poco dormir felizmente. Y reflexiona sobre lo que le dijo a su hermana acerca de decidir qué hará con Poco. Y si se quedará a vivir con él. Durante el día, Sota busca una guardería para Poco. Encontrando algunas que cuidan a los niños durante ocho horas. Lo que le permitiría trabajar libremente. Aunque, en realidad, eso no sería buena idea. Sota escucha un ruido y va a ver. Los muebles estaban todos desacomodados. Y Poco estaba persiguiendo al sapo. Entonces, Sota se da cuenta que debe de ponerse serio en su educación. De pronto, Sota ve en una caja tirada una cámara de fotos y un álbum. Así que los dos se lo ponen a mirar. Poco los reconoce a él y a Ardín en las fotos de su infancia. Sota sigue pasando las páginas y rememorando con nostalgia cada momento. Recordando que en ese entonces odiaba totalmente su pueblo natal. Todo le parecía simple y aburrido. Y su casa siempre apestaba a Odón. Entonces, a Sota se le ocurrió la brillante idea de hacer también un álbum de fotos de Poco. Pero justo cuando le apunta con la cámara, el niño ve al sapo. Y como este le salta a la cara de Sota, Poco salta también sobre él para capturarlo. En ese momento, Sota dispara sin querer la última foto del rollo. De repente en el televisor ven que se llevará a cabo un festival tradicional del pueblo. Y justo Sota recibe una llamada de Manabu. Porque habrá un trabajo. Y precisamente gracias a ese trabajo, Poco podrá ver a Gagoa. Cuando van al lugar del evento y cuando Poco ve a Gagoa, no podía estar más contento. Entre Manabu, le explicaba a Soto que su trabajo será transmitir en vivo el show. Y revela que es su esposa la que está bajo el traje de león. Momentos después, Yuki cuenta lo feliz que le hace hacer disfrutar a los clientes con los shows. Y Sota también está feliz. Ya que gracias a ellos, ahora pueden trabajar de lo que les gusta desde su casa. Al día siguiente, Sota se pone a trabajar en el sitio web. Pero nota que últimamente Poco está siempre convertido en Tanuki. Así que le pregunta si le resulta difícil estar convertido en humano. Entonces recibe un mensaje de Manabu preguntándole si irá al festival. Y de repente, Nakajima interrumpe en la casa y exige cerveza. Entonces Nakajima descubre que Sota y Poco estaban pisando masa de udon. Sota le cuenta que solo lo hace para pasar el tiempo, ya que piensa seguir como freelance. Al parecer, Sota apuesta al udon. Porque es lo que más le gusta a Poco. Más tarde, Rinko lo visita. Como su esposa estará en Tokio durante un tiempo, ella aprovecha para ir al festival. Entonces, Sota le revela que decidió hacerse cargo de Poco. Pero cuando Rinko le pregunta qué opinan los padres del niño, Sota revela finalmente que no es el hijo de un amigo. Pero no sabe cómo continuar. Acto seguido, Rinko le pregunta si él también tuvo la misma visión que ella en el cementerio. Y cree que tuvo que ver con Poco. Finalmente, arregla en ir todos juntos al festival. Y Poco está muy feliz y ansioso de probar algodón de azúcar. En ese momento, Rinko interroga a Nakajima. Para saber cómo le fue en la entrevista de matrimonio. Resulta que Nakajima le dejó bien en claro a la mujer que no tiene intenciones de casarse por el momento. Y que sí quería que lo rechace ella. Llega el día del festival y todos visten con kimonos súper chulos. Y lo primero que va a hacer, obviamente, es ir a comprar ese delicioso algodón de azúcar. Después Sota va a la carpeta desde donde trabaja. Y allí se encuentra a Amada Hiroshi. Que habían ido a sacar fotos. De vuelta con Poco, Nosomi se da cuenta de que tiene toda la boca manchada. Así que le ayuda a limpiarse. Y su madre la felicita por estar tan atenta. Pero entonces Nosomi le pregunta Poco por sus padres. Y él no sabe qué responder. Nosomi le pregunta si no se siente solo. Pero él está lejos de sentirse así. Y empieza a nombrar a todas las personas importantes en su vida. Todos los amigos que conoció gracias a Sota. En un momento, Hiroshi le saca una foto a Sota y Poco juntos. Y Sota recuerda haber jugado de niño en el festival con una máscara de tanuki. Más tarde, Manabé le pregunta a Sota por cuánto tiempo se quedará a Poco. Y entonces Sota confiesa que lo adoptará. Por fin llega el momento del baile con Gagoa en el escenario. Y todos se la pasan genial. En ese momento, se vuelven a cruzar al monje y su hermana. Y la chica, como siempre, le pregunta si abrirá el restaurante. Y aunque Sota no tiene intenciones de hacerlo. Sí la invita a probar el ludón que estaba practicando. Lo que la hace muy feliz. Finalmente llega al clímax del festival. Y el cielo se llena de fuegos artificiales. Sin embargo, la desbordante emoción le hace perder el control a Poco. Que deja salir su cola. Inmediatamente lo ve una niña y lo dice en voz alta. Y entonces todos lo ven. Los niños empiezan a burlar. Y Sota trata de taparlo. Y encima Nozomi dice que parece un tanuki. Y para peor, todo quedó registrado en las cámaras. La situación se volvió tan compleja que nadie sabía qué hacer o decir. Y para esconderse, Poco salió corriendo. El pobrecito corrió por todo el festival con la cola afuera. Y mientras Sota lo seguía, su pierna se resintía y se cae. Poco se preocupa y lo abraza. Y entonces Sota le pide que no se vaya. Que se quede con él. Porque lo considera de su familia. Entonces Poco reacciona. Y le muestra una visión. Esta vez, es el recuerdo de cuando Sota discutía con su padre. Momento en el que Poco estuvo presente en su forma de tanuki. Luego le muestra otro recuerdo. Revelando que el accidente que lo llevó al hospital fue para salvarlo a él de ser atropellado. Entonces Sota lo entiende. Ese mismo tanuki que él salvó era el mismísimo Poco. Mientras tanto, en el festival, todos empiezan a preocupar por Sota y Poco. Y deciden ayudar a buscarlo. Entonces, Sota le pregunta a Poco por qué le muestra estas visiones. Y Poco le sigue mostrando cosas para mostrarle lo mucho que lo quieren todos. Sobre todo su padre. Porque a pesar de su dureza, su padre lo quería mucho y lo apoyó en todo momento. Aunque sea en silencio. Sota no pudo evitar culparse por no haber hablado con su padre a tiempo. Pero Poco vuelve a recordarle. Porque su papá lo quiere mucho. Y para seguir mostrándolo, le sigue mostrando visiones. Esta vez, es una en la que el padre se interesa por ver el trabajo que ha hecho su hijo en los sitios web. Sintiéndose orgulloso de su logro. Después, Poco colocó a Sota en un escenario en el que puede hablar directamente con su padre. Y puede disculparse allí. Sota deja salir sus sentimientos y luego Poco le alcanza la libreta de recetas para que vea que la había escrito especialmente para él. Como un regalo. Acto seguido, vemos imágenes de los momentos más felices de la familia. Y Sota por fin entiende lo feliz que fue en su vida. Luego de despedirse de su padre, Sota comprende que la misión de Poco era enseñarle eso. Y se dice lo mucho que se quieren. Y que quieren estar siempre juntos. Sin embargo, Poco comienza a convertirse en Tanuki. Y entra en pánico. Pensando que su amigo lo rechazará. Pero lejos de eso, Sota lo persigue y le ruega que no se vaya. Gracias a esa demostración de cariño, Poco recupera su apariencia humana. Y empieza a nombrar a todas las personas que quieren a Sota. Y le explica que siempre estarán juntos en su corazón. Despidiéndose y desapareciendo frente a los ojos de Sota. Tiempo después, Sota visita al monje en su templo para hablar sobre Poco. Y aprende más sobre él. Finalmente, Sota decide renunciar al trabajo de programador. Y quedarse en el pueblo para trabajar con Manabu. Y después visita a Manabé, que le pregunta si no se siente solo. Pero no es así. Sota sabe que a pesar de las distancias, Poco y él siempre estarán juntos. Ya instalado en su casa, Sota se sienta a comer con Nakajima. Lo que preparó Rinko, quien había estado practicando. Así que ahora sus platos saben mucho mejor. Entonces Rinko le muestra unas fotos del festival que le mandó Hiroshi. Aunque son casi todas de ella. De todas formas, Sota muestra la foto revelada que había sacado sin querer con la vieja cámara del padre. En esta se ve junto a Poco a punto de abrazarlo. Y el niño se ve súper lindo en ella. Con el tiempo, Sota se empieza a dedicar más a la cocina. Para él, el olor a sopa es el olor a su hogar, a su padre y a su familia. Y un buen día, luego de colocar la foto encuadrada de él junto a Poco, Sota recibe la visita de la anciana, que venía junto a su nieta. Y estaba buscando al tanuki que le come la huerta para hacerse una sopa con él. Al escuchar esto, Sota se pone a buscarlo también, esperando quizá encontrar a Poco. Y quién dice, quizá sí sea él.